La crianza de pollos de engorde es una alternativa de producción que demanda tiempo, pero que presenta grandes perspectivas económicas y productivas para pequeños y medianos productores. En Nicaragua se está trabajando con la crianza de pollos COP500, ROS y en otros casos se trabaja con otro tipo de líneas. Hablar de pollos de engorde significa rentabilidad de economía para el sustento de muchas familias y generación de empleo. En Nicaragua la crianza de pollos se ha venido incrementando de manera tal que ha constituido el 3.5% al Producto Interno Bruto. Esto significa que está generando más de 350 mil empleos al año. Es aquí la importancia. Y el manejo es fácil en un ciclo de 5 a 6 semanas en donde se puede estar obteniendo una rentabilidad o un revolvente de dinero cada 6 semanas. Es un emprendimiento atractivo que requiere instalaciones sencillas y de bajo costo. Para la crianza de pollos de engorde simplemente lo que necesitamos es conocer que se pueden utilizar 10 pollos por metro cuadrado. De esta manera podemos hacer las dimensiones de la galera a utilizar. Debemos de conocer la orientación con que se va a establecer la galera, conocer el plan de manejo sodosanitario que se implementa. En todo caso no son muchas vacunas las que se aplican en la crianza de pollos de engorde porque el ciclo es corto. Elegir una cama o sustrato donde van a estar los pollos de engorde que en este caso se utiliza mucho la cascarilla de arroz para la crianza. Para saber y conocer sobre la anatomía y fisiología del pollo de engorde y conocer algunas enfermedades para tratarlas a tiempo. Una de las enfermedades más comunes es enfermedades respiratorias y problemas de pododermatitis en los animales. Eso es un poco de lo que es la crianza de pollos de engorde en Nicaragua y hay que seguir trabajando en ello. Los pollos de engorde son de gran importancia en cuanto al aporte alimenticio y nutricional. Para Noticias 12, Gloria Campos.